Música Agentes patrulleros preventivos adscritos a esta dirección regional noreste de la Policía Nacional apresaron la noche de ayer, miércoles 4 de octubre del presente año 2023 un antisocial sorprendido con varios objetos robados en el sector capacito de esta ciudad, San Francisco de Macorís El infractor es identificado como Ramón Miguel Abreu, de 39 años de edad residente en este municipio de San Francisco de Macorís Al momento del arresto, los agentes ocuparon al prevenido en una mochila una tableta marca iPad con su cargador, 7 botellas de alcohol de diferentes denominaciones así como jabones, productos lácteos, afeitadoras, pastas y cepillos dentales cigarrillos de diferentes denominaciones y pescado procesado Adicional a esto, también se le ocupó una llave de uso mecánico ajustable y dos cuchillos tanto el detenido como el ocupado se encuentran bajo custodia policial en las próximas horas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes